Los laboratorios del Instituto de Ciencias Primarias de la Universidad Veracruzana se abrieron por primera vez a estudiantes de primaria con el fin de darles a conocer el amplio mundo de la química. A través de distintos experimentos, alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Jalapa conocieron los equipos que se usan para lograr la evaporación de disolventes y entendieron de esta forma los procesos en los cambios del estado de la materia. Fueron estudiantes de distintas licenciaturas y posgrados dedicados a diferentes ramas de la química quienes les mostraron cómo funciona el equipo del laboratorio y los resultados de mezclar distintos componentes o sustancias. Así descubrieron que es una ciencia muy viva y llena de color y reacciones. Ahorita les vamos a presentar lo que es un experimento que se llama pata de elefante que consiste en una solución agregándole agua con yoduro de sodio. Nuestro equipo es una probeta y un agitador magnético donde nos ayuda a lo que es la agitación. Que los niños puedan determinar los cambios de estado en cuanto a la disolución. Por ejemplo, en este caso estamos observando aquí que es un líquido y de líquido va a pasar a espuma y esta reacción también tiene que ver con el ambiente que es exotérmico o endotérmico y los niños podrán determinar si es caliente la reacción. Para la Universidad Veracruzana es importante despertar el interés por la ciencia en los niños desde cortas edades y qué mejor que con experimentos guiados por los expertos. Que los niños aprendan desde chico, le pierdan el miedo a la química porque mucha gente, incluyéndome yo de chico, la química era algo difícil de entender. Si es la primera vez que el instituto en sus casi 50 años, más de 50 años, es la primera vez que el instituto abre las puertas a este tipo de evento con la idea, como le dije anteriormente, fomentar el interés por la química. El recorrido básico son cuatro módulos. Dos son laboratorios y dos son una salita donde se van a dar alguna charla de interés para los niños y una donde vamos a hacer experimentos en ausencia de luz. Es algo de fluorescencia y algunas propiedades ahí de los átomos. Bueno, se trata de discutir y de mover esta curiosidad hacia algo que sea muy atractivo normalmente. El interés y uso de la química es importante para generar nuevas formas de consumo en el mundo actual en el que se agotan los recursos naturales y se aceleran los efectos del cambio climático. Una rama reciente que toma cada vez más relevancia es la química verde o sustentable, en la que se utilizan productos naturales para disminuir la contaminación. La química de alimentos y conservación son otras que tomarán mayor importancia y requerirán conocedores en los próximos años. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.